Pudo haber terminado en una tragedia, estoy hablando del barrio La Esperanza, allí en Itá, en el kilómetro 35 de la ruta 1, a cuadras nada más de la ruta principal. Resulta que un joven, supuestamente en estado etílico, supuestamente porque, bueno, ya dio, según los vecinos, ellos observaron que le hicieron el alco-T precisamente y dio 0,65. Estoy hablando de Daniel Prinsigay, es el apellido de este joven de 29 años de profesión, es mecánico, es vecino también del lugar, pero que ya en varias ocasiones, en estado etílico, va, desafía a los vecinos, hace una serie de situaciones. En síntesis, ¿qué pasó anoche? Fue y supuestamente su vehículo estacionó frente a una casa y esa camioneta tiene esas luces molestosas, esas LED, esas luces LED. Yo no sé si esas luces están permitidas o no, para mí que no, ¿verdad? No, no están permitidas. Ahí estamos observando, ese es el muchacho, el conductor de la camioneta, que estaba en estado etílico. Le dijeron, bueno, mira la luz, apaga la luz, porque está molestando, porque había unos jóvenes que estaban sentados allí, pero dentro de la casa, no estoy hablando en la vereda, dentro de la casa estaba un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que estaban tomando tereré, y él no quiso saber nada, desafío al rollo. ¿Qué pasó? Puso en reversa su vehículo y atropelló la muralla. Atropelló, ahí estamos observando cómo quedó la casa, atropelló, echó la muralla y fue y envirtió hacia la otra pared, ya dentro de la casa. Y estaba sentada la persona allí adentro. Se salvaron de milagro. Uno de ellos, jóvenes, sufrió golpes, lo llevaron hasta el Hospital Nacional de Itagua. Mira cómo quedó la casa, en qué condiciones. Y después de todo lo que ha acontecido, los familiares, los vecinos se unieron todos, se fueron y casi le lincharon hasta su casa, que no vive muy lejos. Según los vecinos, siempre vamos a contar la historia que nos cuentan también los vecinos, que este muchacho suele estar en estado etílico, tomando bebida alcohólica, suele realizar gestos, hasta manejar a alta velocidad allí por el barrio, y son protegidos, dicen los vecinos. ¿Por qué? Porque su mamá era, según jefa de campaña del diputado Sergio Rojas. ¿Se acuerdan? Entre vecinos, pues se conocen todos entre ellos, ¿verdad? Porque a una cuadra nada más del lugar vive este muchacho, no es para ellos, no es un desconocido. Y anoche ya los vecinos enfurecidos, ya ahora es cuera, ahí ya está la camioneta en sede de la comisaría de Itá. ¿Cómo quedó, verdad? La forma en que es que Dios le ha apedreado, hay botellas de cerveza dentro del vehículo, eso no implica necesariamente que tenga que tomar, ¿verdad? Pero hay casco azul, y cuera, y mis milas camionetas, y después quedó allí, quedó. Como para ver el tema, le apedrearon, el vehículo le rompieron los virus de los costados, pero sí, después de atropellar, esto por los vecinos ya ahora es cuera, y es peligroso más. Nos salvamos hoy, al menos mi familia se salvó de milagro, dijo el señor, que es el dueño de la casa. A todo ritmo, ¿verdad? ATR, 356, es la chapa, ¿verdad? A todo ritmo. A todo ritmo. A todo ritmo. A ATR. Y sí, ATR. Ahí está la chapa, ¿verdad? Perro cumbia y así le fue. Sí, a todo ritmo. ATR. Sí. Mira cómo cantaste, Rodolfo, ¿eh? Andando movido. Cachaquero para el tema, Dios. Escucha, Pablito, el escano de tu onda. De todo, yo siempre suelo decir, escucho de la sinfonía número 40, de todo en la tafla minorea, así que uno tiene que estar preparado en la vida, así que no hay problemas. Entonces, ahí está. ¡Qué muchacho, rápido, ¿eh? T-D-O, Rodolfo. T-D-O. 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 esta persona en sede de la comisaría 12 de Itá, a cargo ya del Ministerio Público, que seguramente hoy me imagino que va a ser el perito como fue todo el accidente, porque hay rastros, hay murallas caídas, pared caída, así que queda ya a cargo del Ministerio. Reitero, el nombre del conductor es Daniel Prinsigalle, Prinsigalle el apellido, 29 años de edad, de profesión mecánico, según pudimos recabar en sede de la comisaría 12 de la ciudad de Itá. Vayamos a escuchar a los vecinos, a ver que nos cuentan el testimonio de cómo fue el accidente. Y yo me fui a decirle y él me respondió con otra forma, y yo le dije yo no quiero pelear, yo contesto un favor nomás para que apagues tu luz, hacer el favor, le dije. Andes vino y nos sem, ahí no estoy pensando en eso, ya en mi biggesté y no Nancy, de Y yo estaba Y yo estaba con mi hijo ahí No sé ni cómo la agarró mi pareja Lo que sí que la agarró, entró en la pieza Y después ya que nos dimos cuenta que no salía él Empezaba a acelerar más Y en vez de salir retrocedía y volvía a entrar Como para echar toda la casa luego Entonces salieron todos de ahí Ya que ya era más seguro Y yo ahí ya me quedé en shock Y mi marido le sacó, había sido y se fue No sé ni dónde le llevó Y yo salí corriendo también de ahí Es un tipo borracho No es un tipo que de vez en cuando Nomás tomo que algo así por el estilo Todos los días tomo Es un tipo que trabaja, tipo trabajador Tiene su taller, tiene mecánico Pero es un tipo, son personas muy prepotentes Y prácticamente entonces ponen su sobra a todo el barrio Claro que sí Nosotros ya estamos podridos Ya estamos súper cansados El problema es que su mamá es Jefa de campaña De un diputado ¿Quién es el diputado? Sergio Rojas Bueno Y ese es lo de ellos Se prevalecen por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video